Seguimos con Tiro al Blanco Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Somos Canal Véalo, originamos desde Totes Su restaurante, mi restaurante, nuestro restaurante, Pereira Plaza Por la entrada donde están los cajeros electrónicos con el subsidio, ahí está Totes Venga y disfrute Llegó a Pereira el rebajón de impuestos Aproveche y póngase al día Nosotros le regalamos el 20% de descuento para que usted pague hasta el 31 de octubre Solo el 80% de su deuda tributaria Ah, y tampoco pague interés en mis sanciones ¿Qué espera? No deje pasar esta oferta Aproveche con el rebajón de impuestos Ayudamos todos Aplica para deudas con vigencia de 2019 y anteriores Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje Primer dardo Si el pasado viernes salió positivo el diputado Daniel Silva Que se ubica entrando a la asamblea, al recinto, a mano derecha Le sigue Carlos Andrés Gil Le sigue, creo que es Juan Carlos Valencia Montoya Le sigue Julián Enciso Luego a la derecha de Daniel Está Paola Nieto A dos metros, a dos metros y medio Luego el presidente Juan Diego Y luego el vicepresidente Durgues Y al frente de los otros diputados Pregunta para el secretario de salud departamental No se vaya a enojar por esto Porque yo sé que usted Tiene que cumplir unas normas De protocolo De mentiras De proteger O más que cambiemos la palabra mentiras De proteger al estado Y dar un número De contagiados No como el que está pasando Porque sabemos que eso está mucho más alto Pero pregunta número uno Para usted secretario de salud Que ahora sí ya es de mi palabra Yo a usted no le creo Pero bueno Durgues dice que usted es una eminencia Y que es la octava maravilla del mundo El gobernador confía demasiado en usted Y por algo confía ¿Por qué usted De inmediato No reunió a los diputados Y le dijo Señores, venga Le vamos a hacer la prueba del COVID ¿Por qué hay unos diputados Que no se han hecho la prueba del COVID Después del positivo De este muchacho Silva Irresponsable Soberbio Prepotente Equivocado Porque él estuvo el jueves En el cierre de sesiones extras Y estuvo el martes también Con los diputados ¿Por qué no los llamó Y les dijo Venga Por favor Porque los diputados Están saliendo Como Pedro Por su casa En un acto De irresponsabilidad No sé cuántos No sé si los 12 Pero por Dios Pedimos Pero no damos Exigimos Pero no nos exigimos ¿Por qué no nos han dicho La verdad Algunos diputados Sabemos que andan En la calle Caminando Para arriba Y para abajo A lo mejor No tengan nada Pero por responsabilidad Tenían que haberse hecho El examen Eso no da Una posible sanción Por acto De irresponsabilidad Como el señor Daniel Silva Pero bueno Como son los diputados Ni modo Segundo dardo Vaya 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 ¿Sabe una cosa? La universidad libre Si no se ponen pilas De botellas Para el estanco La universidad libre Si no se ponen pilas Como el cangrejo Para atrás Y para atrás Y nada que crece Ni evoluciona Si no se ponen pilas De mal en peor Mi mamá No me lo va a creer A estas alturas Del chico A los docentes Los tratan como Perdóneme Como a perros Les pagan cuando quieren Les pagan como les da la gana A destiempo El sindicato anda Pero bien jincho Bien berraco Y ni modo Porque todos trabajan Por la cash money Es que ya están abusando Lo dije hace muchos días En la libre Los derechos de grado Uy Unos precios Unos valores Astronómicos Costosísimos Es un descaro Es un abuso Un certificado A vale Un potosí Vale el oro Y el moro Y quien vigila Y quien controla Los egresados Están como bolsillo De guayabera Por fuera No los tienen en cuenta Para nada Solo Por intereses burocráticos Y ellos Los directivos Gozando Muy tiesos Y muy majos Disfrutando De las mieles De lo que pasa Allá O ocurre allá O acontece allá Señor presidente Miguel González Usted ejecuta Hace y deshace Su cuñada La doctora Beatriz Dicen Bien gracias Si señor Como no Yo firmo Y allá siguen abusando Del poder Hasta cuando Quien le va a poner Coto a la libre Una institución Linda Bonita Hermosa Pero que hoy abusa De propios Y extraños Mejor dicho Lo que ellos están haciendo Es legal Pero lo que Si es Bastante inmoral Y por supuesto Antiético El que lo entendió Lo entendió Tercer dardo Vaya 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 Los verdes Van En contra De la violación Pero solo De dientes Para afuera Porque ellos Son campeones Para violar La legalidad La moralidad Y todo Todo Allá Pasa de todo Y nadie dice nada Ni el departamento Ni el municipal Eso pareciera Como un comité De aplausos Y los que pueden opinar Poco Les ponen cuidado Señor Orozco Nombra sin criterio Gente sin cumplir requisitos Gente sin cumplir requisitos Y él sabe Quién Más exactamente Al propio secretario Si es cierto Salga a demostrar Que usted Hace las cosas Bajo toda la normatividad Y la legalidad Y la legalidad Y los demás Que dicen Los gamonales Linarango Alejandro García Esos Plenipotenciarios Del partido verde Que dirá Que dirá el mismo Rodrigo Toro Alcalde del municipio De Santa Rosa Que dirá el mismo Jorge Iván Arango Durán Que estuvo por acá Y que va a estar Esta semana En tiro al blanco No viole los principios Democráticos Señor Orozco Para donde va El partido verde Así quieren ganar Bueno Como van a ganar Como pretenden Cuando son los violadores De la norma Cuando entre ustedes mismos No se ponen de acuerdo Cuando entre ustedes mismos Hay ilegalidad La verdad Usted ¿A quién representa? Porque lo que se combino Con los co-voceros Hoy no se ha cumplido Usted es representante ¿De quién? De un comité Y de la vocería ¿Pero de quién? Señor Orozco Y señores del partido verde Ustedes Van por mal camino Si ustedes son los que piensan Cambiar el país Vea Tuki Tuki Lulú Nos Cogieron De las que ya sabemos Y que Dios Nos coja confesados Llegó a Pereira El rebajón de impuestos Aproveche y póngase al día Nosotros le regalamos El 20% de descuento Para que usted pague Hasta el 31 de octubre Solo el 80% De su deuda tributaria Ah Y tampoco pague interés En mis sanciones ¿Qué espera? No deje pasar esta oferta Aproveche Con el rebajón de impuestos Ayudamos todos Aplica para deudas Con vigencia de 2019 Y anteriores Pereira Gobierno de la ciudad Capital del eje Cuarto dardo Aquí está Jorge Correa Del comité cívico De dos quebradas De Rizaralda Del norte del valle Del valle El hombrecito se mueve Muy bien Aquí está En tiro al blanco James ¿Qué tal? Hemos venido diciendo Desde el comité cívico Y la red nacional De vedurías El problema De nosotros Los colombianos El problema Es que nos hemos convertido En espectadores De todo lo que viene sucediendo Y le echamos la culpa A los demás De lo que está pasando Ver mi gracia Esta semana Estuvieron El martes Estuvieron los taxistas Peleando por su sector Los taxistas ¿Qué tipo de pelea Casa? Cuando los profesores salen Los demás no lo acompañan O sea Esto es una pelea De todos contra todos Y nos olvidamos Que somos un colectivo Problema de sociedad Hoy el problema grave De todos los colombianos Es el problema De la pandemia El problema económico Día a día Es más la desesperanza La desilusión La angustia Que está viviendo La familia colombiana Cada uno habla A su manera De lo que le está Sucediendo Y entonces Nos quedamos En el lenguaje De cada quien Y nos olvidamos De un colectivo Que nos corresponde Hacer la tarea Para todos Y entonces Cada quien defiende Lo suyo Los que hoy se quejan Tanto Que son los que votan ¿Por quién votaron? ¿A quién le dieron La confianza Para darle el voto Para construir algo Que no se construye? El problema De taxistas De maestros De sindicatos De todo mundo Que se dedica A criticar todo Pero que cuando llega El momento de votar Votan por el que Le hace la promesa ¿Hasta cuándo Podremos vivir De eso? Problema grave El ciudadano Hoy Estamos llenos De gente Diciendo representar Organizaciones sociales Si uno va a preguntarle A la gente Y la gente No tiene ni idea Que está haciendo El que representa O sea El que representa Nunca entrega Un informe Detallado De lo que está Haciendo la comunidad ¿Por qué? Porque la comunidad No se preocupa Por preguntar Por lo tanto Hoy estamos En la tarea De preguntar Más De investigar Más Y Esto ya Es la frase Que hemos Colocado Desde el Comité Cívico Y la Red Nacional De Debedurías Es ¿Dónde están Los recursos Que pagamos De impuestos Los colombianos? Ahora viene Una nueva ley Del asunto De regalías Y eso Del cuento De regalías Y escuchamos Lo que sucedió En Rizaralda Donde dicen Estar perdidos 11 mil millones De pesos En el gobierno De Sigibreo Salazar El que Dijo que hizo Tanto Que no se vio Por eso Lo que dice Eduardo Galeano En un comentario El divorcio Entre lo que se dice Y lo que se hace Queremos ver Acciones No tanta palabrería En los medios De comunicaciones Y en las redes sociales De los que dicen Gobernar Pero que al final No gobierna Sino que viven Muy bien A costillas De unos ciudadanos Ha habido De soluciones Pero que tampoco Se involucra En los desarrollos De los territorios Quinto dardo Continuamos Aquí en Totes Restaurante En pleno Pereira Plaza Espectacular Una paella Un churrasco Venga A Totes El gobernador En el puesto De mando Unificado Con algunos Alcaldes De Rizaralda En la mañana De este martes Mostró preocupación Por la situación Del COVID Que ha ido Incrementando En el departamento De Rizaralda A esa preocupación Hubo un silencio De parte del Secretario de Salud Departamental La verdad Un saludo A la bandera Tiene poco Tiene poco nivel De exigencia Que les hice Que les hice Porque los vi Y eso Me miraban Horrible Los de comunicaciones Y los de jurídica Que trabajan Ahí juntos Todos No se cuidan Solo de dientes Para afuera Pero la pupi La nena La que manda La que está Acabando Con todo La Sonia Díaz Mantilla Asesora de comunicaciones Le importa un pepino Yo no sé Cuántas veces Ella va A la gobernación Pero le importa Un pepino Dar órdenes A los súbditos Se dedicó A hacer videitos Chirimoyos De 40 segundos De minuto y medio Eso no sirve De nada ¿De qué ha servido La seguridad En la gobernación De Riseralda Si ha servido De mucho Que el señor Cobre su salario ¿De qué ha servido El fusible Que es el asesor Privado Que es un fusible De todos los gobernantes Israel lo tuvo Botero lo tuvo Pero hay unos Que saben manejar Porque tienen El tacto político Pero hoy Ni el alcalde De Pereira Con una niña Adriana Que no contesta Y que no aparece Por ningún lado Ni el señor Un tal pelado ahí Alexander No sé el apellido Debe ser Vázquez Me imagino Allá hacen Lo que les da la gana Y el gobernador Trabajando Cuicioso Acucioso Inteligente Pero Inteligente Para unas cosas Pero para entender Lo que está pasando En el Palacio Gris Yo no sé Si a sus espaldas No ha podido comprender Que eso allá Es un rilero Allá es un foco De contagio Que ni siquiera Como lo dije En el primer dardo Ni siquiera Fueron capaces De coger Los diputados De Rizaral De ponerlo En cintura Después de la irresponsabilidad Del diputado Silva Ahí es donde yo exijo Pero entonces ¿Para qué Para qué Se reúnen Si no van a tomar decisiones Y para qué tomar decisiones Si no van a hacer cumplir Las mismas Porque la gente Es como Pedro Por su casa en la calle Porque la gente No tiene conciencia Y no tiene responsabilidad Pero ante esa irresponsabilidad Tiene que entrar la autoridad A tocarles el bolsillo Y sancionarlos Y listo Pero no decir Que le van a mandar 12 horas por allá A guardarlos Cuando eso no se puede Y cuando no es legal Estamos haciendo las cosas Al revés Si, muy bueno Mostrar preocupación Pero Y Y Y Y Y ahí quedo En el blanco Somos originales Sigan emulando Sigan queriendo hacer Lo que nosotros hacemos acá No hay ningún problema Entre más ustedes hagan Más crecemos Quiero hacerle Un reconocimiento A un hombre De esta tierra A un hombre Que dio mucho Tradición Y calidad Es un eslogan Que quedó grabado En las mentes De los pereiranos Pastelería La Viña Don Alfonso Fernández Cumplió 100 años De edad Y además Pastelería La Viña 50 1970 2020 Escuchemos las palabras De José David Duque En el preámbulo De esta nota Que le hacemos A un empresario Pereirano Dice él Nunca tuvo problemas Gracias señor Alfonso Fernández Porque su acto Ha dejado huella Ahora le corresponde A sus hijos Y a sus nietos Continuar con este hermoso Y noble legado Y así contribuir Con el desarrollo De la ciudad La generación De empleo Pero sobre todo Por poner sobre las mesas De las familias Pereganas Ese delicioso alimento Llamado pan 1970 2020 La Viña Por siempre Tradición y calidad Muchas gracias Después de escuchar A José David Duque Vamos a escuchar A Alonso Andrade Porque la patrulla Aérea De Rizaralda Homenajeó A este señor Un hombre De armas Tomar Un hombre Que siempre Tuvo emprendimiento Que siempre Fue berraco Y trabajador Aquí está Alonso Andrade Hoy Como lo dije Al principio Le doy gracias A Dios Por estar En el hogar De don Alfonso Y la patrulla Aérea Como presidente De la patrulla Aérea Le queremos hacer Un reconocimiento Con Con unas salas Que nosotros Las hemos llamado Las salas Palateadas Y las salas Doradas Las salas doradas Son para Miembros De la parte Aérea Y las salas Plateadas Siempre son Para la gente Como don Alfonso Como esta familia Hernández Que nos ha colaborado Tanto Durante Durante Nuestra existencia Cumplimos ya 15 años En estas labores De patrulla Aérea Civil De Rizaralda Por lo tanto Hoy Le doy Gracias A Dios Porque me corresponde Como presidente De la patrulla Aérea Acompañado De las dos Psicólogas Que pertenecen A la patrulla Aérea Para exaltar A don Alfonso Fernández Muriel Entonces Don Alfonso Vamos a imponerle Unas salas Para nosotros Es un honor Un orgullo Que usted las porte Y muchas gracias Les agradecemos mucho También por la invitación A participar En este evento Y bueno Sin lugar a dudas Aquí Les tengo A este señor Un caballero Un camellador Un titánico Como muchos Que en esta pandemia Logró sostenerse Y tiene A través de sus hijos Funcionando esta empresa Aquí está Don Alfonso Fernández Un homenaje Que le hace Tiro al blanco A tradición Y calidad Pastelería La Viña El nacimiento De La Viña Se vive A razón De la felicidad De hacer Un 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 renegocio Que fuera Para el De la Viña Pensó alguna vez Que La Viña Se iba a volver Tan importante Para los peregrinos No Sencillamente No Es el Deseo De que fuera Muy importante En el mundo ¿Por qué pensó En Pereira Y no tener La Viña En Medellín En Bogotá En grandes ciudades Y ciudades capitales Porque era Pereira El lugar De mi nacimiento Ahora que Usted le entrega El legado A su familia ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Pienso Que el Negocio De la Viña Siga Siempre Para adelante Que siga Subministrando A todos Y cada uno De los seres El producto Que nosotros Hacemos Con tanto Pueblo Con tanto Deseo En esta época Tan difícil Donde las grandes Empresas Pequeñas y medianas Están casi Quebradas Hoy la Viña Se sostiene Un mensaje Para esas personas Para que no Dejen caer Sus negocios En este momento Tan difícil Es necesario Es necesario Para que los negocios Tener un Corazón Firme Que se vaya A todos los corazones De los seres Un mensaje Para esas personas Emprendedoras Que quieren iniciar Su nuevo negocio Y ese mensaje Triunfador Porque hoy De la Viña Es un triunfo Para ustedes Su familia Y para la vida ¿Cuál es el mensaje? El mensaje De la Viña Es que Hagamos Todo lo que sea posible A favor De la gente Que consume Nuestros productos ¿Cuál es el momento Más difícil Que usted recuerda Siendo dueño De la Viña? Hasta ahora No hemos tenido Nibes 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 Muchas gracias Muy bien Bueno Bueno Ya uno Lo escucha Y uno Dice Con 100 años La manera Como responde Uno dice Por Dios Cuantos De nuestra Generación Van a llegar Hasta allá Muy poquitos Mire como los matan Bueno Dejemos ese tema A un lado Gracias a don Fernando A don Alfonso Fernández Gracias a la familia Por haberme tenido En cuenta Como medio De comunicación Quise hacerle Este reconocimiento Somos Tiro al Blanco Llegó a Pereira El rebajón De impuestos Aprovecha Y póngase al día Nosotros le regalamos El 20% De descuento Para que usted Pague Hasta el 31 de octubre Solo el 80% De su deuda tributaria Ah Y tampoco pague Interés en mis sanciones ¿Qué espera? No deje pasar Esta oferta Aproveche Con el rebajón De impuestos Ayudamos todos Aplica para deudas Con vigencia De 2019 Y anteriores Pereira Gobierno de la ciudad Capital del eje Seguimos con Tiro al blanco Por fuera del blanco ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? El gato michín Lo que está pasando En el departamento De Nariño No es de izquierda Ni de derecha No sean tan pendejos Petristas baratos Y ordinarios Así de sencillo Y que se emberraquen Y uribistas ordinarios Esto no es Esto es país Pero resulta Que estamos Involucrados En el medio De estos dos pendejos Y de tantos Babosos Áulicos Y genuflexos Tanto del uribismo Como del petrismo Es una pelea Insulsa Y bizantina Que no tiene lógica Y en el medio Está el narcotráfico Y el microtráfico Que está acabando Lo que está pasando En el departamento De Nariño Es eso Porque el señor Santos Le mintió al país Habló de una legalización Que no existía Para poder sacarlos Y poder justificar Hoy Son las consecuencias Claro que son consecuencias Entre ellos Están peleando El territorio Es una verdad De perogrullo Es un territorio En el país Lo que pasa es que Por acá matan Por acá todavía No han empezado Pero cuando empiecen También lo van a hacer Sin ningún problema Porque el poder Es para eso El poder del narcotráfico El poder de la política El poder de la De la De los De los profesionales Con la envidia En fin Cada quien quiere llegar Pero Ese cuento Del petrismo Del uribismo Es una bajeza Tanto de los manicruzados De la izquierda Como de los Pendejos De los De los uribistas No podemos seguir En este cuento De la polarización No podemos seguir Sacrificando un país No podemos seguir Derramando sangre Y lágrimas Simplemente por una Polarización estúpida Y pendeja Por un poder Porque Petro Quiere el poder Para hacer lo que hizo Uribe Así de sencillo Así de claro Por fuera del blanco El gerente Del aeropuerto Internacional Matecaña Señores Espero y aspiro Como pereirano No tener que estar Sufriendo Dentro de un año Año y medio Dos años Cuando se venga Lo peor Porque no están Diciendo la verdad Porque el ILS No funciona Porque los terrenos En cualquier momento A pique Porque eso es una zona De mucha agua Nacederos Nacimientos de agua Y eso le meten Le meten tierra Y cemento Y cemento Y cemento Y el agua Va vaciando Va vaciando No pues que Que belleza De ingenieros Tenemos en Rizaralda Ole que dirá Crowduay En cuanto a este tema De la parte de ingeniería No de la corrupción Claro Como él es ingeniero Ahí si se hace El loco O el bobo O como dirían por ahí Hasta el huevo Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano